Le eché ganas hoy, tenemos la boda de un primo mío, ya se casó, ya se nos fue. Algún día me voy a ir yo, pero todavía no es nuestro día. Había un cambio. ¿Algún día era? Esto es la gloria. Esto era pura Nutella, esto tiene mucho menos azúcar y así, ¿sabe? La primer tronco que está más alta que yo, que no, es una monster fuck, más o menos. No, you know me, you're my two threes, I'm a goatee. How can I get back to you?